Matamoros Oliverio pide arreglos Pero García no aceptó El cerezo es muy pequeño Y no cabemos tú y yo Fíjate bien periquito La guardarán las compuertas Todos los que van pa' dentro Los revisan y los cuentan Cómo es posible que adentro Haya tantas metralletas De dieciocho que murieron Cuatro fueron colombianos Además una pareja Que viniera a visitarlos Matamoros Tamaulipas Iban bien del otro lado Siempre han sufrido el acecho De gente del contrabando Fíjate bien periquito La guardarán las compuertas Todos los que van pa' dentro Los revisan y los cuentan Cómo es posible que adentro Haya tantas metralletas 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 Haya tantas metralletas